Hola a todos Y tú también, no, hola mi amor Ahorita voy a comenzar a forrar mis trajes de suelar Ahorita me voy a poner a forrar las cajas de cereal Que ya están forradas previamente con papel, este es papel de regalo De una bolsita de regalo Un papel corta acá abajo y encima le voy a poner papel transparente plastificado Bueno, corto el papel y entonces ya Aquí están mis bebés Aquí están los tres Estos colores ¿Para quién dicen qué son? ¿Los enseñamos? ¡Los enseñan cuantitos! Esto es que lo regalé a tu patina, mamá ¿Sí? ¿Les voy a dar un color? ¿No? ¿No? ¿Cuál color quieres, mamá? ¡Sí, yo! ¡Azul! ¡Ay, azul! ¡Ay, azul! ¡Ay, azul! ¿Qué, corazón? ¿Tú qué quieres, mamá? ¡Ay, qué hermosita! ¡Guau! Ahora les voy a dar una hoja para que coloreen Esta para aquí Y esta para aquí ¿Sí? Pero en el piso, mamá Pónganse en el piso para que te vean los huevos ya así En la sección ¿Qué? ¿Aquí sientas que me amas? Tú también, por eso Es que si no lo vas a... ¡Viva! ¡Qué bonito! ¡Preciosos! ¡En el piso, mi vida! ¡Punto en el piso! Es que no las doy el cuaderno completo Porque ya sé que Matías le va a arrancar todas las hojas Por eso... Y bueno... ¡Aquí este! ¡Guau! ¿Está la caquita que voy a borrar? ¡Guau! ¿Está la caquita que voy a borrar? ¡Guau! Aquí ya corté mi papel contra el... ¿Ya lo metí? ¡Esto es! ¡Sí! 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 ¡Corazón! ¡Es para que te borrillas, amor! ¡Sí! Yo le había comprado un librito para colorar Pero lo rompió todo Por eso mejor pues con las hojas ¡Sí! ¡Ahí está! Lo piqué todo Aquí tengo mi roja Papel falda Papel falda Papel plastificado Y ya está rompiendo la hoja ¡Ya lo sabía que ibas a hacer eso, Matías! ¡Ya lo sabía! Ahorita lo que voy a ver Yo lo quiero borrar ¡Mamá! 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 ¡Mamá, mi amor! ¿Quieres otra hoja? Acá tengo más, mi amor Ven Pero ya no las rompes Ya no las vayas a romper Aquí Nada más que este papel Bueno, lo tuve que comprar aquí en mi papelería Bueno, no en la mía En la papelería que está aquí cerquita de mi casa Y este... No me gusta Es que paga Ups Mi amor Matías Mira, bebé Aquí tengo hojas, mi amor En el piso para que puedas colorear, mi amor Ya no las rompas Me tumbó ya mis cajas Estas cosas pasan Algo de esto Ay, aquí que me salga bien Porque con esta parte Sí, me da un poco de Qué morcillo Porque está muy delgado El que compró Allá Allá donde venden mucho papel Estaba un besosito Me gustaba Pero bueno Ya para dejar las listas de una vez Aquí Lo voy a bajar A ver Acommodar Lo siempre me gusta mucho Acommodar A que se ve Voy a poner Aquí poquito Poquito, poquito Por fuera Un poquito Más Por abajo Mijo Mijo En el suelo Uy, me me rayan mis sillones Ven Ven Ven, precioso Ven, al ratito te acabas las hojas Hijo A ver No me traje mi calcetín Mi calcetín en México Voy a hacerlo con esta toalla Biosita que tengo aquí Mi Que bonito Que bonito Que bonito Colorea Sanol Mi amor, me encanta hacer todo esto. Me relaja, mamá. Me encanta. Aquí vamos a ver... Aquí es lo que me da temorcillo. Que se me vaya, como aquí ya me entró aire y ya se arrugó, ¿verdad? Pero sí me da como temorcillo levantarlo porque este papel es muy que se pega y se pega y si lo quiero no despegar, entonces se rompe el dibujo de abajo. Y con el otro no. ¿Cómo va quedando? A ver, es que... Aquí está el plastiquito. Este es el que es transparente, el que les decía. Y ya queda para poderse limpiar. Muy bien. Bueno, así lo voy a seguir forrando todo. Y... Pues ya se dieron una idea de cómo es que va. Cuando forre la parte de adentro, les vuelvo a mostrar. Y ya está. Gracias.